Las sanciones que se pueden imponer en función de si ha habido esa discriminación o si se ha infringido la normativa en prevención de riesgos laborales están recogidas en los artículos 8, 12, 13 y 13 bis, y el 12, que ha sido modificado por la ley integral. Recoge como infracciones muy graves, en este caso, las discriminaciones directas e indirectas, pues eso, por razón de sexo, etc. Así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción tarararara. ¿Qué es esto? La prohibición de represalias. Esto lo tenéis también en la ley orgánica, en la ley integral, en la ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prohibición de represalias. Probablemente, en los protocolos que tengáis, estará como uno de los principios, la prohibición de represalias. Porque solo faltaba que, aunque luego pase, solo faltaba que, además de que yo ponga en conocimiento que estoy enfrentando alguna situación de acoso, encima sea sancionada o me vea perjudicada por esa situación, que ya sabemos qué pasa. Pero bueno, la normativa dice que no debería de pasar. Más infracciones muy graves está recogido específicamente en el 13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito donde alcanzan las facultades de dirección empresarial. Y en el 13 bis habla que el acoso por razón de origen racial o étnico, discapacidad, tararara, y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay casos que tú no puedes sancionarle al empresario o a la empresaria si no ha tenido conocimiento. Otra cosa es que teniendo conocimiento no puso las medidas necesarias para repararlo, digamos. O que haya infringido la parte de la prevención de riesgos laborales de haber podido evaluar esa situación si podría haber desembocado en una situación de acoso. Eso es diferente. Pero a priori no se le puede sancionar si no tuvo conocimiento. Las sanciones, os las cito sin más, las infracciones graves y muy graves, os lo he puesto en rojo, de cuántos euros a cuántos euros ascienden. De grado mínimo, digamos, hasta el grado máximo, en el caso de que sean infracciones graves, cuando hay, esa es la parte de la prevención de los riesgos laborales, y muy graves en materia de protección de la seguridad y salud a las trabajadoras, en el tema del embarazo, que pueden ascender el máximo a 819.000 euros, 780 euros. Otra normativa que tenemos en sanciones en el ámbito laboral es el Estatuto de los Trabajadores, que supongo que os sonará el artículo 58, cuando habla de los incumplimientos por parte del empresario. El empresario o la empresaria, perdón, por parte de los trabajadores y las trabajadoras, cuando hay unos incumplimientos laborales, se castiga con el despido disciplinario. Y aquí es una de las grandes preguntas. Si el acoso sexual o por razón de sexo se considera una infracción muy grave, si cabe otra sanción que no sea, otra medida que no sea el despido, según lo que establece en el Estatuto de los Trabajadores. Pues la realidad es que en los tribunales están valorando, hay un principio de la teoría gradualista, que habla de la proporción entre la conducta y la sanción que se vaya a imponer. Y sobre todo porque en el acoso sexual es como más obvio, más o menos, pero bueno, también hay que ver la gravedad, los daños que ha supuesto, etc. Pero en el acoso por razón de sexo vemos que son comportamientos como conductas discriminatorias, bueno, digamos como conductas más leves. Entonces pareciera que si fuéramos al juzgado con un despido disciplinario por esta materia, pues bueno, supongo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco consideraría que el trabajador lo impunaría y le acabarían dando la razón.